¿Qué sucedió? ¿Se te cayó a ti? No, 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 no. A la hora de retocer... No, porque puedes... La cantante Juliana Rengifo llegó dispuesta a todo al gran show para salir de sentencia. Ella demostró toda la actitud y que había practicado mucho para este momento, pero al culminar su presentación cayó terriblemente al piso. ¿Se te resbaló de la mano? No, no, no. Además, presentó a sus hijas en público, quienes la acompañaron en su presentación. Gisela, luego de ver ello, no dudó en apoyarla lanzando un mensaje. ¿Qué de tropiezo sabe y sabe también cómo salir? manifestó la rubia conductora. ¡Grande Juliana! ¡Bien, ya estamos! Tienen que verla, tienen que verla. Ante ello, Juliana pidió a su bailarín que explique qué realmente pasó. A la hora de retroceder, la pista es muy resbalosa y fue una mala pasada del taco de mi zapato, señaló la cantante. Por otro lado, en el versus de talentos, Juliana se enfrentó a Yolanda Medina y la experimentada cumbiambera se llevó los puntos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave. Pro por YouTube